¡Motos secretos grandes! ¡Motos secretos lentas! ¡Motos secretos viejas! ¡Para haber una rampa! ¡Bien hecho, campistas de la rampa! ¿Oh? Lo siento, Maxwell. Les he enseñado a hacer ordenados y ahora no se quieren detener. Está bien, escutio. A este lugar le vendría bien un poco de orden. De todos modos, hoy va a ser un gran día emocionante. Hoy tendrán la oportunidad de ganarse una placa de rescate. ¡Sí! ¡La placa de rescate! La placa de rescate va a ser fácil. Fácil para ti. Naciste para hacer motocicleta de rescate. Esta no es una placa de rescate ordinaria. Es una placa de rescate de oro sólido del Club de Campamento de Rampas. Van a tener que ser extra fuertes, veloces y rudos. ¡Oh! ¡Sí! Ricky Zoom está aquí. Tengo extra de todas esas cosas. Y trabajar todos en equipo. También tengo eso. El equipo de Ricky y todos nosotros. ¡Te tengo! ¿Ves? Rescatar es fácil. Ricky, escutio, Loop y DJ. Repórtense al área de entrenamiento de emergencia para una prueba de rescate. ¡Wow! ¡Vamos, ScootBud! ¡Hora de salir! ¡Oh! Me están salvando de tener que barrer. Muy bien. Los puse en automático y ya saben bien qué hacer. Está bien, amigos. Solo relájense. Hoy vamos a ver qué tan bien trabajan en equipo en situaciones de rescate. Sí. Tenemos algunos trabajos de rescate para ustedes. Es una motocicleta para rescatarla. ¡Ayuda! ¡Excelente actuación, Blip! No estoy actuando. Esta rama está apretando mis rayos. Hermano, él es muy bueno. Si pueden completar estas tareas, tendrán sus placas de rescate. ¡Hay que ponerlos en acción! ¿Amigos? ¡Vamos! ¡Sí! ¡Listo! ¡A toda marcha! ¡Ahora rescatemos a Blip! ¡Ayuda! ¡Lo tengo! ¡Wee-hee! ¡Lo logramos por completo! ¡Nos van a dar nuestras placas! ¡Somos los mejores! ¿Qué? ¿Lo logramos? No se preocupen, equipo. Prepararemos todo otra vez y pueden intentarlo de nuevo. Pero ya pasamos todas las pruebas. ¿Lo hicimos? Estoy muy seguro de que todo lo que hice fue chocar varias veces. ¡Lo hizo! ¡Ricky pasó las pruebas! Ricky, lo hiciste muy bien. Pero para que todos tengan sus placas, tienen que trabajar en equipo. ¡Hug! ¡Emergencia! Lo siento, chicos. Tendrán que esperar. ¡Emergencia! ¡Emergencia! Terminaron de comerse el desorden y ahora se comen lo que sí sirve. ¡Oye! ¡Esa es mi llave inglesa buena! ¡Y mi banco de trabajo favorito! No te preocupes, Maxwell. ¡Vamos en camino! ¡Ándate prisa! ¡No se vayan a comer mi almuerzo! ¡Ay! ¡Oh, oh! ¡Las Scootbots están en automático! ¡No me escuchan! No se preocupen, niños. Nosotros nos encargamos. Vamos, Hank. Detengamos a esos Scootbots. ¡Oh! ¿Por qué no podemos ir? Ah, ¿porque aún no son motocicletas de rescate? Pero podríamos serlo. Si vamos y ayudamos, ellos podrían darse cuenta de que somos un gran equipo de rescate. ¡Y nos darán nuestras placas de oro sólido! ¿Así que nos dejarás hacer algo esta vez? ¿Qué? Por supuesto. Maxwell, ¿estás bien? Ese almuerzo era mío. Maxwell, somos Helen y Hank. ¿Qué estás haciendo ahí? Esos Scootbots se comieron todo. Quiero decir, sí, el lugar está más limpio que como lo he visto en años. Pero fíjame, ¿a qué precio? Primero hay que bajarte de ahí. Sé paciente. Voy por una rampa para bajarte. ¿Pero a dónde se fueron los Scootbots? Oh, cuando todo quedó limpio, ellas se fueron. Supuse que buscarían otro desorden para limpiar. ¡Buenas cuadriones! ¡Ay, no estoy actuando! ¡Puedo quitarles el modo automático si se están quietos! ¿Por qué los robots me odian? ¡Ricky, al rescate! ¡Scootbots, deténganse! ¡Dije, deténganse! ¡Oye! ¿Qué les pasa a estos Scootbots? No pueden ser más listos que yo, ¿eh? Ricky, ¿estás bien? Sí, estoy bien. No suenas nada bien. Ellos se escaparon. Continúa. Ricky, eres una gran motocicleta de rescate. Pero algunas veces necesitas ayuda para salvar el día. ¿Dos como yo? Eso no quise decir. Necesitas un equipo. Tus padres están en equipo, ¿no? Sí. Y tú eres parte de un equipo también. El nuestro. Tienes razón. Somos un gran equipo. Te apuesto a que podremos detener a sus Scoobots. Espera. Blipp no está actuando. Bien, motocicletas de rescate. ¿Cuál es el plan? Todos para uno y motos para todos. Buen trabajo, DJ. Eso detendrá la red en su lugar. Ahora tomen sus lugares. Esperen mi señal. Es hora de regresar por Flip. ¡Enróllala! No te preocupes, Flip. Te vamos a ayudar. Estos Scoobots buscan un desorden. Así que démosle un desorden. Cámara de zoom ahora. ¡Buen trabajo! Ahora para la fase 3. Distracción de suciedad. ¡Loop! ¡Haz un desorden! ¡Al fin! ¡Un gran motivo para ensuciarse! Ahora puedes detenerte, Flip. ¡Ya no te están persiguiendo! ¡Ellos me están persiguiendo a mí! ¡Buen trabajo! ¡Llévalos hacia la red! ¡Vamos! ¡Sosténla! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Zoomtástico! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Ellos siguen moviéndose demasiado. Motocicleta de rescate. Creo que ellos están comiendo la red. ¡No hay manera! Los amigos motociclistas siempre logran su rescate. ¡Revisión de velocidad! ¡Poiter listo! ¡Visor listo! ¡Equipos, vamos! ¡Ricky al rescate! ¡Guau! ¡Qué buen trabajo, Ricky! Sí, en serio salvaste el día. No fui solo yo. Fuimos todos. ¡Somos un equipo! ¡Ajá! Bien. Ellos ya no están en mi modo automático. Deberán de escucharme. ¡Bien! ¡Hurra! Así que, ¿podríamos ganar nuestras placas de rescate otra vez? ¿Como equipo? Ay, lo siento, Ricky. No. Porque ustedes ya se la ganaron. Todos ustedes. Ahora, ¿quién quiere su placa? Trabajaron en equipo. ¡Guau! ¡Vamos! ¡Sí! ¡La placa de rescate! ¡Blipp! ¡Detente! ¡Ya terminó! ¡No tan rápido, Profesor Muffler! Pudiste salir de la cárcel de motocicletas, pero nunca escaparás de Estiloso. ¡Ups! Se escapó. ¡No puedes escapar del gran Steel, Bofler! ¡Como digas, Steel Bobo! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy el... ¡Señor Steel, para ti! ¡Ayuda! ¡Steel, por favor! ¡Ayúdame! ¡Bofler, retrocede! ¡Pero estoy asustado, Steel! ¡Tengo miedo! ¡Sí, claro que puedes, Bofler! ¡Con mi controlador de Steel, Awesome, para ayudarte! ¡Puedes hacer lo que sea! ¡Retrocede, Bofler! ¡Retrocede! ¡Retrocediendo! Mi controlador de Steel, Awesome, está funcionando como un amuleto. Está haciendo que Bofler haga exactamente lo que yo le ordene. Gracias, Steel, Awesome. Te prometo que mis días de motocicleta malvada terminaron. ¡Qué increíble! Ricky, ¿qué estás haciendo? Ya sabes, estoy intentando uno de los saltos de Steel, una especie de truco. ¡Como Steel, Awesome! ¿Puedo jugar? ¡Puedo hacer eso! ¿Cómo no viste eso? No tan mal, Tut. Vengan, niños, es hora de irnos. Vamos a jugar a Steel, Awesome, con tus amigos. No tan rápido. ¡Mofler! Sí, ¿no deberías ir a casa con mamá y papá? Mis amigos y yo vamos a hacer cosas geniales de motocicletas. ¿Cosas geniales de motocicletas? ¡Vamos, Tut! Deja que tu hermano esté con sus amigos. Puedes jugar con él más tarde. Gracias, mamá. Tengo que acelerar. Y luego Steel le hizo así. Voy a usar mi controlador de Steel, Awesome. Y Mofler hizo exactamente lo que Steel le dijo. Cuéntamelo todo. Pero no dio nada a cambio. Sí, pero le dijo todo. Y luego Mofler dijo así. Mis días de motocicleta malvada han terminado. Y Steel le dijo... Tut, ¿qué estás haciendo aquí? Hola. Vine a jugar a Steel, Awesome, con ustedes. Tut, ¿escuchaste lo que dijo mamá? Podemos jugar más tarde. Esto es más tarde. Aún después de más tarde. ¿Está bien? Ya entendí. Después. Puedo hacerlo más tarde. Más tarde es mi especialidad. Todo es más tarde. De todos modos... Les decía que el controlador de Steel es muy... Falso. Un control remoto que hace que las motocicletas te obedezcan. Relájate. Sí. Ese tipo de cosas solo sale en las películas, Ricky. Lo he sabido desde que tenía como... Siete. ¿Cuántos años tienes? Siete. Supongo que tienes razón. Pero, ¿no sería genial si un dispositivo así fuera real? De hecho... ¿Qué? Mientras ustedes hablaban, busqué en la base de datos de mi equipo y encontré un controlador como ese. ¡Guau! ¡Guau! Scutio, escúchame. Tenemos que intentarlo. Eso podría cambiar el mundo que conocemos hasta ahora. O al menos darnos algo genial que hacer esta tarde. Así. ¿Así? Solo martilla ahí. Bien. Eso es. Te daré un... ¡Controlador de motocicleta! ¡Guau! ¡Guau! Y dijeron que no era posible. ¿Quién dijo? Tú fuiste. Ah, sí. Está bien. Así que, ¿quién quiere ser controlado? ¡Oh! ¿En serio? ¿Nadie quiere? Ni siquiera puedo controlarme a mí mismo. Estoy segura de que nadie más podrá. ¡Yo lo haré! ¿Tut? ¿No te importa que te controlen la mente? ¿Eso significa que voy a poder jugar Steel Awesome con ustedes? Bueno, sí, pero... ¡Soy toda tuya, Ricky! ¡Adelante! ¡Fantástico, Tut! ¡Increíble, Tut! ¡Bien por ti! ¡Ya sé! Está bien. ¡Aquí vamos! Tut, retrocede. ¿Lo estoy haciendo? ¡Retrocede! ¡Ese control remoto tiene todo de remoto y cero de control! ¿Hice algo mal? No, lo hiciste bien. Creo que no funciona. Bueno, valió la pena. Te veo después, Tut. ¿Ya se van? Pero... pero... Ricky, espera. Creo que tenía mi freno puesto. ¡Hagámoslo otra vez! ¡Tut no está... ¡Por favor! Bien. Retrocede. Retrocediendo. ¡Ah! ¡Lo hice bien! ¡Funciona! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Es cierto! ¡No puedo creer que ellos lo creyeran! ¡Yo quiero intentarlo! ¡Ven! ¡Muy rápido! ¡Yendo muy rápido! ¡Tráenos el balón de DJ, por favor! ¡Trayendo el balón! ¡Es muy buena! ¡Tu hermana puede jugar con nosotros todo el tiempo, Ricky! ¡Sí! ¡Claro! ¿Estás de acuerdo, Tut? ¡Sí! ¿Saben qué? ¡Tengo hambre! ¡Por favor, tráenos comida! ¡Trayendo la comida! ¿Dónde hay comida? ¡Qué comida! ¡Tiene que ser comida! ¡Pizza! ¡Trayendo pizza! ¿A dónde fue? ¡Tut! Creo que ella fue por unas pizzas. ¡Tut es muy pequeña! ¡No tiene permitido andar por el pueblo sola! ¡Tenemos que ayudarla! ¡Tut! Tal vez el control la detenga. ¡Tut! ¡Detente! ¡No está funcionando! ¡Elle debe estar muy lejos! ¡Oh, vea, helado bueno! ¡Tal vez sí traiga una pizza! ¡Lup! ¿Cómo estás pensando en pizza en un momento como este? ¿Cómo no pensar? ¡Es pizza! ¿Por dónde hay pizza? ¡Mallora! ¡No! ¡Toot! ¡Está en la estatua de la pizza! ¡Ricky! ¡Ayúdame! ¡Estoy atorada! ¡No te muevas! Olvida el control remoto. Solo estaba fingiendo ser controlada, como Muffler, en la película. ¡Pero estoy atorada! ¡Está bien, Toot! ¡Estoy aquí! ¡Voy a ayudarte! ¡Aquí estamos! ¡Sí! ¡Conta con tus amigos motociclistas, Toot! ¡Ahora baja, Toot! ¡Con mucha calma! ¡Tengo miedo! ¡No puedo! ¡Estamos aquí para ayudarte, Toot! ¡Y tal vez sí tengamos pizza! ¡Loop! ¿Qué? ¡Estamos en el restaurante de pizzas! ¡No puedo hacerlo! ¡Si puedes, Toot! ¡Con este control! ¡Quiero decir, con tu hermano mayor aquí para ayudarte, puedes hacer lo que sea! ¡Gira tus ruedas! ¡Está bien! ¡Aquí vamos! ¡Vamos! ¡Un poco más! ¡Sí! ¡Aaah! ¡Con cuidado! ¡Oh! ¡Toot! ¡No tiembles en esos ingredientes! ¿Estás bien? ¡Eso creo! ¡Vamos! ¡Puedes hacerlo! ¡Sí! ¡Más lento, Toot! ¡Mierda, Toot! ¡Buen salto, niña! ¡Lo lograste, Toot! ¡Gracias, Ricky! ¡No debí haberte engañado! ¡Espera! ¿Así que el control remoto no funcionó? Toot solo quería jugar con nosotros. ¡Y debí haberla dejado! ¡Ja! ¡Eres genial, después de todo! ¡Es increíble! ¿Viste cómo se estaba moviendo? ¡Sí! ¡Eso es genialidad extrema! ¡Pudo haber sido más increíble, aun si hubiéramos tenido pizza! ¡Esto es genial! ¡Puedes jugar con nosotros todas las veces que quieras, Toot! ¡Toot come pizza! ¡Comiendo pizza! ¡Baroom! ¡Oigan, amigos! ¡Hay que ver la película de Steel Lossom! ¡Sí! ¡Amigos, adelantense! ¡Estoy revisando mi cámara! ¡Sí! ¡Cámara de Zoom! ¡Arriba! ¡No hacia abajo! ¡Arriba! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oye! ¡No te programé para ser grosera! ¡Ah! ¡Wow! 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 ¡Scoot Bubs! ¡Traigan la cámara para repararla! ¡Cámara de zoom! ¡Tranquila! ¿Qué te está pasando? ¿Por qué no funcionas bien? ¡Espera aquí! ¡Ahora vuelvo! ¡Bus! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Eso fue asombroso! ¡Fantástico! Oigan, amigos, algo le pasa a la cámara de zoom. ¡No está funcionando! Tienes que ver la película. ¡Ahora no puedo! ¡Estoy tratando de arreglarla! El primer contacto con una nave alienígena parece un trabajo para... ¡Steel Awesome! ¡Oh! ¡No puedo ver! Es hora de hablar con aliens. En el idioma universante. Awesome. ¿Creen que sea una historia real? ¡Sí! ¡Excepto por todo lo que inventaron! ¡Ajá! ¿Creen que sea una historia real? ¡Sí! ¡Excepto por todo lo que inventaron! ¡Ajá! ¡Oh! 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 ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Oh! 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 ¡Están aquí! ¡¿En serio están aquí?! ¡Los vi! ¡Platillo volador! ¡¿Es en serio? ¿Qué, qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer? ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! Las motocicletas alienígenas vienen del espacio exterior. ¡Es peor! ¿En serio están aquí? ¡Están aquí! ¡Uy! ¡Se parece a Maxwell! ¡Eso no lo vi venir! ¡No! ¡Sí es Maxwell! ¡Es el canal de urgencias! ¡Atención, pueblo! ¡Hay una nave alienígena arriba de Wilford justo ahora! ¡Wow! ¿Alienes? La nave es redonda, como un aro de neumático, y es brillante, como un aro de neumático con agujeros en él, como un aro de aluminio. Si tuviera que describirlo, diría que es como el aro de aluminio de un neumático. ¡Wow! ¡Es como en la película! ¡Tenemos que verlo a toda velocidad! ¡Baroom! ¡Nadie me va a creer! ¡Oh! ¡Tomaré una fotografía! ¡Alienes! ¡Regrese! ¡Hola, Pequeñatut! ¡Hola, Oficial Bunker! ¡No! Maxwell, ¿a dónde vas con tanta prisa? Oficial, di un bunker volador. Vas al bando. Necesito una fotografía. ¡Vueltas de contacto! Ahora, Maxwell, cálmate y habla más lento. Inténtalo así. ¡Más lento! ¡No! ¡Tienen que creerme! ¡Aquí! ¡Por fin está sucediendo! ¡El momento para el que entrené toda mi vida! ¡Espera un minuto! ¡Nunca entrené para esto! ¡Oh! 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 ¡Regresa! ¿Dónde están? Las luces rojas significan que deben detenerse. ¡Alienso! ¡No! ¡Es hora de infraccionarlos! ¡Oh! ¡Primero una fotografía! ¡Wow! ¡Wow! ¡Primero debemos hacer contacto. ¡Justo como en la película de Estiloso! ¿Alguien esperaba que fuera más grande que eso? Pareciera que son del tamaño de... una bujía. ¡Vamos, amigos motociclistas! ¡Espera! ¿Cuál es la cosa con las bujías? ¡No lo dijo en serio! ¡Nos gustan las bujías! Está intentando hablar con nosotros, como los aliens en la película. ¡Yo hablo, aliens! Atención, Aliens, les ordeno que aterricen para poder infraccionarlos por ser imprudentes al volar. Debo tomarles una foto. Vuelta en U ilegal, esa es otra infracción. ¿Qué, no tienen reglas en su planeta? 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 ¡Wow! ¡Esos aliens deben ser de un planeta muy veloz! ¡Scutio! ¿La cámara de zoom puede volar tan alto para ubicarlo? ¡Sí! ¡Cámara de zoom! ¡Ahora! ¿Cámara de zoom? ¡Oh, sí! ¡Lo olvidé! ¡La dejé en la casa de Ricky! ¡Hay que ver si sigue funcionando! ¡Qué extraño! ¡Ya no está en la casa de Ricky! ¡Está... ¡Justo aquí! ¡Ay! ¡Tu cámara de zoom es de otro planeta! ¡Hay un Scootbot atorado en la nave! ¡Pobre amiguito! ¡Tenemos que bajarlo de ahí! ¡Tengo una asombrosa idea! Maxwell, ¿podemos tomar prestado tu imán? Creo que sé cómo arreglar esto. Toma lo que necesites. Síganme con Maxwell, amigos. Sé cómo detener la cámara de zoom. Nunca lo atraparemos desde aquí. ¡Tenemos que ir más alto! ¡El techo de la cochera! ¡Espérenme allá arriba! ¡Tengo que lidiar con la cámara! ¡Lo tengo! ¡A toda velocidad! ¡Gancho al rescate! ¡Gancho al rescate! ¡Loop! ¡Tus propulsores funcionan bien! ¡Siempre están listos para la acción! ¡Vamos, Loop! ¡Liberen el poder de propulsar! Con eso es suficiente. DJ, justo aquí. ¡Detente! ¿Por qué nos detenemos? ¡Es una luz roja! ¡Hay que respetar la ley, Maxwell! ¡Oh! Pequeño Bob, ve a la derecha. ¡Ahora a la izquierda! ¡Sí! ¡Está funcionando! ¡Ahora, pequeño Bob, a la derecha! ¡Aquí están! ¡Muévete a la derecha, pequeño Bob! ¡Casi! 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 ¡Ahora! ¡Te tengo! ¡Ya estás a salvo, pequeño Bob! ¡Zoomtástico! ¡Amigos, lo logramos! ¡Bien hecho, jóvenes motocicletas! ¡Ahora, vamos por estos aliens mientras hago esta infracción! ¡Foto! ¡Alien, foto! ¡Espera un segundo! ¡Tienes que ver esto! ¡Ouuu! ¡Guau! 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 El dron de, Scooby! ¡No! ¡Guau! ¡Guau! No, no estoy seguro de poder darle una infracción a uno de esos. Pero escúcheme bien, si fuera un alien, usted regresaría a su planeta con muchos infracciones y serían serias. He esperado toda mi vida para ver una nave alienígena real. Pensé que finalmente hoy era el día. Lo siento, Maxwell. Tal vez algún día. ¡No otra vez! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Ahí hay uno! ¡Alien se espere!